Hoy en Tevenotas TV, luego del escándalo en el que se vio involucrado Radamés de Jesús tras golpear a su ex, la Wander's Lover, ahora está metido en un problema legal muy serio. Actualmente es buscado por la justicia para responder por el adeudo de un amigo a quien respaldó como fiador en un contrato de arrendamiento de un departamento que este rentó en la colonia San Pedro de los Pinos. Eric Heiser, además de protagonizar Caminos de Guanajuato y preparar la obra de teatro La Dalia Negra, vive un gran momento en su vida sentimental al lado de su novia Fernanda Castillo, con quien ya está planeando dar el siguiente paso hacia el altar. Carmen Campuzano se siente muy contenta de estar libre de su adicción al alcohol desde hace más de un año. Además, la modelo nos presumió su nueva faceta como DJ Campu, trabajo con el que se presenta en varios antros y discotecas de la Ciudad de México. Regina Murguía atraviesa un gran momento pues se encuentra en la gira del reencuentro del grupo Jeans, además de conducir el programa hasta mañanes lunes y también se da una oportunidad en el amor con el argentino Ramiro Tomassini después de cinco relaciones fallidas. Ana Bekoa, quien en repetidas ocasiones deleita a sus fans con sensuales fotografías, parece haber encontrado el amor y se encuentra más feliz que nunca, pues hasta lo presume en sus redes sociales donde además le dedica románticos mensajes. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba TVNotasMX y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube diagonal revista TV Notas. Esto fue TV Notas TV.